¡Cantando Ando! En esta aventura de aprendizaje, crearás una canción para expresar tus emociones y vivencias. La integrarás a la de tus compañeras y compañeros en un cancionero. Con apoyo de su maestra o maestro, lean el siguiente texto. En plenaria comenten lo siguiente. ¿Por qué creen que sería importante contar con un cancionero en la biblioteca del aula? ¿Qué podrían hacer Marisol, sus amigas y amigos, para solucionar el problema? Busquen algunos libros de canciones en la biblioteca del aula o en la de su escuela. En caso de que solo tengan un ejemplar, dialoguen en clase sobre cómo podrían conseguir más. De manera individual, llena el siguiente esquema. ¿Qué necesito para ser un cancionero? ¿Cómo podría crear una canción? ¿Qué emociones se pueden expresar cuando canto? ¿Qué emociones se pueden expresar cuando canto? En comunidad de aula, comparen sus respuestas y lleguen a un comentario final. En colaboración grupal y con ayuda de su maestra o maestro, revisen y completen la siguiente tabla. Identifiquen las acciones para ser un cancionero. Acuerden los tiempos, así como las fechas para cada actividad y completen la tabla con esa información. Platiquen sobre las siguientes preguntas y anoten sus acuerdos en su cuaderno. ¿Qué materiales necesitarán para elaborar un cancionero? ¿Con quién les gustaría compartirlo? Inviten a sus familiares cuando presenten la versión final. En comunidad de aula, investiguen qué es el verso, la rima, la estrofa y otros elementos que forman parte de las canciones. Busquen algunas canciones como ejemplo, tomando en cuenta los elementos del numeral 1 de este momento. Para ambas búsquedas, consulten la biblioteca del aula, visiten una biblioteca pública o pidan ayuda a un adulto para buscar en internet. En su cuaderno, hagan una lista con los ejemplos encontrados y elijan la canción que más les agrade. Orientados por su maestra o maestro, lean o canten la canción que eligieron. Inventen movimientos para bailarla mientras cantan. En su caso, Marisol, sus compañeras y compañeros, encontraron como ejemplo La Llorona, canción en lengua náhuatl. Eso los animó a investigar qué son las tradiciones. También descubrieron la canción Clap, 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 your hands together, de Peter Seeger. Con la que bailaron y pidieron a la maestra de inglés que les tradujera la canción. La canción es una acción que se ha conservado a través del tiempo y es transmitida de generación en generación, es decir, de padres a hijos. En plenaria, cuenten alguna aventura que les haya sucedido. Respondan, ¿qué emoción les provoca recordarla? Anoten en su cuaderno la narración de la aventura y las emociones que experimentaron. Escriban en su cuaderno las palabras que consideren útiles para crear una canción sobre sus aventuras. De manera individual, sin olvidar el trabajo en plenaria, escribe al menos tres frases con las palabras que identificaste, haciendo que rimen. Puedes guiarte con el siguiente ejemplo. Observa en el ejemplo cómo se repiten los sonidos y se crean rimas. A partir del ejemplo, inventa por lo menos tres estrofas para crear tu propia canción. Cada uno registra en la tabla de la siguiente página un primer borrador de la letra de su canción. Pueden seguir los siguientes pasos para elaborarla. Une las diferentes estrofas que creaste. Imagínate cómo se escucharía la letra de tu canción si tuviera algún ritmo. Ponle título a tu canción. Dentro de una canción, un verso es una línea de escritura. Una estrofa es un conjunto de dos o más líneas de escritura. Una rima es la repetición de sonidos entre finales de versos. El ritmo es el movimiento de la voz que se repite con la misma fuerza y velocidad. De pronto, Marisol recordó a su abuelito y lloró en clase porque lo extrañaba. Entonces su maestro le sugirió que creara una canción. Marisol escribió lo siguiente. Título Abuelito Abuelito te quiero, abuelito te lloro, abuelito ya llega para curarme la pena. Autora Marisol Con la ayuda de su maestra o maestro, organicen pequeñas comunidades. Intercambien las canciones que elaboraron y leanlas juntos. Escuchen respetuosamente y al final sugieran propuestas para mejorar sus letras. De manera individual, pero tomando en cuenta la opinión de tus compañeras y compañeros, realiza un segundo borrador. Recuerda utilizar rimas al término de cada verso. Cambia las palabras si es necesario. Relee de principio a fin tu canción cada vez que agregues o cambies palabras. Cántala para saber cómo se escucha. Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué experiencias o emociones transmites con tu canción? ¿Por qué el título de tu canción es adecuado? Solicita a tu maestra o maestro que lea tu canción y, tras escuchar su opinión, realiza ajustes si es necesario. Escribe el borrador hasta que esté lista tu canción. En plenaria, respondan esas preguntas. ¿Cuáles son las ventajas de aprender a buscar canciones en distintos medios? ¿Libros, internet, entre otros? ¿Qué les ha costado más trabajo al crear la letra de su canción? En asamblea, escuchen las creaciones de los demás. Identifiquen lo que les provoca escuchar la canción. Por ejemplo, alegría, miedo, tristeza, enojo, sorpresa, etc. Registren la información en la siguiente tabla. Agrupen las canciones y orgánicenlas de acuerdo con lo que sientan al escucharlas. Una vez ordenadas las canciones, con ayuda de su maestra o maestro, armen su cancionero. Para ello, hagan lo siguiente. En una hoja blanca tamaño carta, cada uno copie la canción que creó, dejando un espacio del lado izquierdo de la hoja. Elaboren una carátula para su cancionero. Ahora, con apoyo de su maestra o maestro, recorten dos cartones del mismo tamaño de la hoja blanca. Con una regla, identifiquen la mitad del largo de las hojas y de los cartones, y hagan una marca de color azul. A partir de esa marca, midan un centímetro hacia el centro del cartón y realicen una segunda marca de color rojo. Utilizando una perforadora, con ayuda de su maestra o maestro, hagan un orificio en los cartones y las hojas, tomando en cuenta la marca de color rojo. Reúnan las canciones de todo el grupo y ordenenlas como acordaron anteriormente. Junten las hojas que contienen las canciones. Coloquen uno de los cartones al frente y otro por atrás, cuidando que los orificios coincidan en los cartones y las hojas. Por el orificio, introduzcan una liga de hule. Tomen los dos extremos y amárrenlo para hacer un nudo. Para decorar su cancionero, incluyan elementos llamativos como colores y dibujos. En plenaria, organizen una presentación de su cancionero. Para ello, decidan lo siguiente. ¿Quién hablará del proceso de composición de las canciones? ¿Quién hablará sobre el proceso de creación del cancionero? Seleccionen algunas de las canciones recopiladas y elijan cómo presentarlas. Explicar de qué se trata y qué emociones les provocan. Consideren cantarla e incluso bailarla mientras lo hacen. Ensayen para presentar su cancionero a los familiares que hayan invitado. En la fecha y horario acordados en la elaboración grupal, presenten su cancionero ante sus familiares de acuerdo con lo que ensayaron. Pidan a sus familiares que expresen sus opiniones sobre la presentación y el cancionero, así como las sugerencias para mejorarlo. Guarden su cancionero en un lugar adecuado como la biblioteca del aula. De forma individual, pero recordando la opinión de los demás, reflexiona sobre las siguientes preguntas y anota las respuestas en tu cuaderno. ¿Qué aprendiste al crear tus canciones sobre transmitir tus experiencias y emociones? ¿Cómo podrías intercambiar tu cancionero con otras personas? En esta aventura de aprendizaje descubriste que crear una canción te permite expresar tus emociones. Además, formaste con tus compañeros y compañeras un cancionero a partir de la recopilación de canciones como comunidad de aula. De forma individual, pero sin olvidar a los demás, responde en tu cuaderno lo siguiente. ¿Por qué es importante escuchar y valorar las aportaciones de cada persona al crear algo, como una canción? Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad del aula para organizar otras actividades y, así, utilizar y compartir su cancionero. Gracias. 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 Gracias.